¿Qué tal amigos del canal? Bienvenido a Hi-Fi, soy Ricardo Mélez y ahora me encuentro en el Kobe Swap Meet, para mí es una tradición cada vez que vengo a la San Diego Comic Con venir al Tianguis de Pulgas, acá en el Sports Arena que es el edificio que está atrás de mí, que igual no se ve, pero bueno, está atrás de mí, es el Sports Arena y entonces pues yo vengo a ver qué hay aquí en la pulga, en la cháchara y entonces pues bueno, vamos a tener este recorrido juntos, vamos a ver qué ¿Qué nos encontramos? Las cañas de pescar, bastantes, hay mucho material y, miren, bolas para practicar, wow, estos, unos buenos guantes MISUNO para batear ya un poco usados, ¿no? Pelotas oficiales Rollins, en una de esas, algunas fueron de práctica, en una de esas a lo mejor tal vez alguna fue un hit, un home run de acá, de los padres, ¿no? Puede ser Yo sé que tal vez a muchos no les agrade esto, miren, estos son G.I.O. Crío, exclusivos de Toys R Us Ya sé que a muchos no les gusta ver estas partes, yo sé que a algunos otros les gusta, entonces pues un poco para todos, diversidad aquí en el canal, ¿no? También miren, miren un iPod Este es un iPod original y trae su base Bose completo ¿Cuánto es ese, güey? A ver, vamos a verlo bien Viene, viene, viene muy completo ¿Eso? 75 75 75 Let's go Ok, thank you Ok Tres su base de su Bose completo Pero bueno, 75 no es algo que quiera pagar ahorita, ¿verdad? Bueno, ya hay trenes Figuras de acción Ya fue uno de discos, pero pues no son discos que me gustaría ver porque no se ven así como de muy bien cuidados Bueno, ya hay esos esos walkie talkies eran preciados en los años 80 porque eran muy buen alcance Entonces Y ahí hay un Atari con Miss Pac-Man en el original Esto es algo que Y bueno, nada más por tener así con el Miss Pac-Man Es reinteresante Y bueno, pues ahí hay un Hot Wheels de Mira, los rocks Algunas cosas ¿sabes? Y ahí hay el fondo de muñecas Bueno, vamos a tratar de ver eso Y ahí hay de los Masters Ovelyunes pero son de los nuevos A ver, bueno Y ahí hay esos Oh, mira, esta molde de escogía ¿Qué? ¿Cómo te da ¿Cuántos dólares? ¿Cuántos precios? Ah, el bluón aquí Este $85 $85, ok ¿Y el coke? El coke $65 ¿Each? Just asking, man Yeah, yeah En el video, brother Please Ok Bueno, ya veo que no grabar Bueno, pues aquí encontré varias cosas Y ahí ya veo un lote de discos Que se ve interesante Nada más que me puedo acercar Voy a ir a verlo Y bueno, pues ¿Qué más tienen aquí? Muñecos, balón Comics Comenzados Ahí hay una cuestión del Monopoly Ya me puedo acercar Estas muñecas están interesantes Bats O Bates Como les quieran llamar Y bueno, pues vamos a ver Ok, discos Let's Night on the Peps Dale Mayor Indira Ronstance Dalida Cholery from Willie Este es Si conozco este francés Se ve bien Vamos a ver cuánto Quieren por estos discos Leonin Nancy Wilson También Es lo mejor De Judy Collins Este es Henry Mancini Lena Ronstance Este es La mujeres son Tras de Romeo y Julieta De Franco Sogirelli Musea Clásica Hookton Classics Hookton Classics Buenas noches Con Diana Ross Mira, está uno De Kikri El Men and a Woman Son tres de mujer De una mujer Pedro y el Lobo Este es libro Y casete Estas son casetes También De Musea Clásica Por favor Aquí lo ponemos Mire Ahí la tenemos Ok Gracias Y dice Rina Aquí está 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 Kenny Rankin Danny Hall Anthony Wilson Clásico LA4 Es muy bueno Muy bueno Este ya lo tengo Gracias Y LA4 Scores 40 ¿Cuántos records? 2 bucks Y fíjense que me acabo de encontrar unos laser discos japoneses Mira, este es Gundam Señor y señores Smith De Alfred Hitchcock Aquí está Moldiver Se me están cayendo Y no No quiero provocar aquí un accidente Ahora los voy a levantar todos Ahí está A ver ahora si los vamos a ver bien Moldiver Are you under arrest? Otro de Gundam Gundam Moldiver Gundam Se me in the days Está en la recuerdo El Cosmic Eye The Seventh Voyage of Simba Esta es una prueba muy buena Murder's Row Death on the Nile Dance with a Stranger MM Criminal Detour Y el Pirata Morgan Con Steve Reeves Mira nada más De cosas Y este está totalmente sellado Vamos a ver Cuanto cuestan Y si alguno se junta a la colección Y si no Pues Mold Vamos a ver De aquí de lo que encontramos Hay cantidad de CDs De los cuales ni siquiera me voy a atrever a moverles Pero Aquí Hay cosas interesantes Mira aquí hay casetes Vamos a ver que hay aquí Que me llame la atención Hay muchas canciones de Muchos libros como Perdón Libros Discos De casetes Como de Hawái Y cosas así Nada que me interese Pero Bueno ahí había cosas No Trenecitos Más CDs Encontré esto Maravilloso Este es el Super Bowl 24 Que se jugó El 28 de enero De 1990 Aquí fue cuando San Francisco Le ganó a A los bengalías de Cincinnati Ya con Con George Schiffer Como el entrenador Pero miren Esta videocasetera Dice que puede hablar Es una VHS Hi-Fi Este Ay se me olvidó la sonda La marca Aquí hay de Radio Shack Una grabadora portátil Que más trae un cassette De Bodyflex Y luego vean Esta motocross De los padres de San Diego Este Patrocinada por Sony Y está bien interesante Esto Mira que hay un Walkman Jensen Es un Walkman regular Pero vean esto Esta es una editora De video Sony Entonces aquí Podías meter tu Transición Le ponías play Y salía No sé si funcione ahora Pero bueno Esto es lo que se usaba antes Allá hay cintas De carrete abierto Y allá hay una grabadora Realistic Entonces hay cosas Bien interesantes En este En este stand Y bueno pues Las cintas Me llaman mucho La atención Vamos a ver Que traen Cuanto piden Por ejemplo Esta dice que es De la estación de radio Una Chris Taylor Pues vamos a ver Que tal funciona Y esas grabaciones Que tienen Y bueno pues Yo sigo caminando aquí Sigo encontrando cosas Como por ejemplo Este Lote de puros discos Y ahí hay casetes Está Chuck Manjony El fantasma de la ópera Jenny en vivo CDs 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 Y vinilos LPs Muchos Muchos Y Vaya Vamos a ver Que hay A ver como están Los precios Yo creo que aquí Según el sapo Así que bueno pues Vamos a ver Que hay por aquí Hay discos nuevos Estoy viendo Pero también hay Hay un tenedor clásico Por ejemplo Aquí está este De los Stones No les veo precios Seguramente tendré que preguntar Pero bueno si hay nuevos Y viejos Los König de 큰 Los los aanpíes Los Twin Remmarks Los straights grandes extasgases Santa Knight Fever Duque Arlington Marvin Gaye Nicole Wes Montgomery Pues Su encanta de Modros, Stranger, School and the Gang, Un Fotodisco de Sgt. Pepper, Mass Beetles, Stevie Wonder, Van Morrison, Tatershift, Various Cosas, Garajín de Metallica, aquí está el de Madonna, Like a Virgin, ahí están, bueno, ustedes están viendo los discos mejor que yo, porque la cámara tiene más alcance, muy sencillos, 12,000 chingos, este es el de, Estos cuadros, I want your love, 100% pure love, mira, Bad Boys Link, este es un pressing original, es el de Led Zeppelin, W Parton, es un poco de todo, así que, buenos discos, no sé si me puede ya llevar algo, pero, tienes el de Led Zeppelin, trae Leila, bueno, voy a ver ya los avisos y compré algo, pues las cosas aquí siguen muy grandes, vean nada más la cantidad de discos que ya revisé, y ahí van varias mesas y varios lugares que he estado dándole la vuelta, está bastante grande, la verdad es que ahorita no puedo mostrar mucho con las cámaras, no porque no me dejen, sino porque ya traigo algunas compras, y tengo las manos ocupadas, entonces, o veo camino, entonces, ahorita hice una pausa, para hacer como un, 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 un breve update de dónde ando, y bueno, pues voy a seguir revisando todas estas mesas, están saliendo cosas interesantes, en cuestión de audio, y bueno, de discos, y demás cosas, voy a tratar de mostrar lo más que pueda, pero, repito, ahorita ya, como ya van con las manos cargadas, ya me cuesta cada vez más trabajo, y seguimos. Ok, encontré un lugar donde hay, vean los 7 Inches Cassettes, y la cantidad de discos que hay aquí, y, trae una buena oferta, y se compra 5 más 3 de oferta de los de abajo, que están a medio precio, y a ver qué nos aparece, y miren, aquí hay, City Pop, y Japanese Fusion, a mí que me habían pedido City Pop, o sea, a mí voy a ver qué hay aquí, sobre todo, pero bueno, a veces me llaman la atención los de 45, sobre todo cuando tienen portada, como ese de Prince, entonces, son los que a mí me gusta llevarle, no, no tanto, o sea, no con selección las canciones, sino más bien las portadas, entonces, en cuanto encuentre uno de esos, si es de mi agrado, me lo llevo, así de fácil, estos de 45 están a 3, pero bueno, aquí hay un City Wonder, pero por ejemplo, este no me llama mucho la atención, entonces no me lo llevo. Este sería en Latin, ¿Con este Rock Pop y New Wave? The Right Stuff, de con Brian Ferry. Y bueno, este es Metal Punk, Hip Hop, que son cosas que yo no reviso mucho, pero bueno. No se dan mal los precios, están en onza. A ver qué tanto aparece aquí. Monta Yoshinori Horizon. Yo sé que mucho de lo que, o sea, muchos no los conozco, yo sé que si me llevo alguno, será una buena, será algo bueno que añadir a mi colección, pero, pues ahorita el dinero ya empezó a escasear, entonces, hay que ser un poco más selectivo cuando se va a comprar, ¿no? Entonces, Tochika Kazumi, y algunos me suenan, pero no tengo mucha idea de, de qué es, ¿no? Square, Naomi Akimoto, la puerta es así, y sí, la verdad es que desconozco mucho el City Pop, sé que aquí hay cosas muy buenas, pero bueno, ahorita no, hay como el dinero para, estar investigando, y realmente me estoy volviendo loco aquí, ahora tengo este puesto, y todos son de a tres dólares, entonces, están encontrados cosas muy buenas, aquí hay un soundtrack de Keith Emerson, en el de Nighthawks, sobre el griego, Aretha, Jerry Goldsmith, está todo mezcada, mira, Jean-Luc Ponty, pero aquí por ejemplo, hay box sets, música de grandes películas, este, temas de amor, son tracks de, Marilyn Monroe, Yves Montaigne, y Franky Bonk, con Let's Make Love, y así, con, con todo esto, y muy bueno, y están en muy buen estado, los discos, cosa que es como extraña, que pase aquí, ya por ejemplo, ya me agarré todos estos sencillos de, esto y estos soundtracks, y entonces, sigo viendo, sigo viendo que más hay, porque estoy encontrando, de verdad, buenos tesoros, y repito, los discos están en perfecto estado, o si no, este, si no es perfecto, pero están en, muy buena calidad, y así, y así, y así, Pues bien, ya salí de El Kobe Swap Meat Un verdadero Tienguis de pulgas donde puede que no haya nada O puede que haya muchas cosas En mi caso hubo muchas cosas Voy a mostrar trontito algo de todo lo que hubo Y realmente son precios Muy baratos, la verdad es que compré discos Un poco más caros de lo que normalmente compro Pero digamos que le pegué al premio Grande, cuando encontré un puesto Que todo estaba de 3 dólares Y agarré unas joyas Que en otros mercados hubiera encontrado Prácticamente en más de lo que pagué Por todo el lote, por un solo disco Entonces la verdad estoy muy contento Y bueno, quieren ver todo lo que traje Pues vamos al estudio Y vamos a verlo allá en México Y bueno, pues ya estamos otra vez en el estudio Ya regresamos, ya todo aquí en orden Y que encontré en este tianguis Que es el Swap Meat de Kobe O el Kobe Swap Meat allí en San Diego Que se pone viernes, sábado y domingo Y al cual siempre voy los domingos Que es el día más suave en la actividad de Comic Con Y curiosamente Esta es la primera vez en prácticamente 9 años Que llevo de ir a este tianguis de pulgas Que no lo acabo de recorrer Hoy me llegué como a la mitad Y ya me quedé sin fondos Ya no había tiempo de ver No me faltó ver Según yo, la parte donde están todas las cosas buenas Imagínense Entonces bueno, rápidamente ¿Qué me traje? Pues miren, encontré este Que es una lente Para cámara fotográfica Minolta Pero bueno, esto funciona con muchas otras cámaras En especial las Las de tipo profesional Como la 5D de Canon, etc Es una lente Este es un Este es un telefoto 100 a 200 Y otra lente que Esa la tengo guardada Que es más o menos como acá Que es un 50 a 25 me parece Ópticos Que siempre tienen mejor resolución Y los dos Por 12 dólares Está muy bien, ¿no? Y en ese momento Yo traía la necesidad De la locura De que necesitaba un compact disc Porque quería escuchar el compact disc Que había comprado en la Comic Con Entonces primero encontré Este Discman Que fue de A ver, ¿qué sucede? Dice octubre del 97 Y pues está bonito, ¿no? Es un Naigua Está bonito realmente Me costó un dólar Y la sorpresa fue Que en el momento en el que le puse pilas Sí, funcionó Y se escuchó re bonito Pero en ese Ese no lo probé hasta llegar a México Porque Dentro del Del tianguis Encontré Esta bellosidad Que es un radio despertadora MFM Con compact disc Vean Y entonces Está muy sucio Lo que quieras Y esta era una apuesta, ¿no? O sea Si lo pones Y prende Y jala Ya le hiciste Y si no, bueno Pues te gastaste una lana Al principio El vendedor me lo daba En 5 dólares 5 dólares Realmente no es nada Vean el aparato que es Está bastante bueno Y yo dije No Dame el telud 3 No, no, no 5, 5 Entonces dije Bueno, ahorita regreso Y al final Cuando ya iba de salida Dije No, si me regreso Ya animo Si doy Son 5 dólares Me voy Y encuentro A la esposa Creo del que estaba veniendo Le digo Entonces encuentro este Deme 4 Va Entonces lo saqué En 4 Y sin negociarlo Y si funcionó Pudimos escuchar En el hotel El CD Yo estaba muy contento Digo, se escucha Más o menos Pero Pues dijimos No, si está bueno Nos los llevamos a México Porque también dije Si no funciona Pues ahí lo tiran En la basura Pero no Si fue Ok, que más encontré Encontré un lote De cintas de carrete De una estación de radio Que según esto Es Magic 102.1 Entonces Se supone que este es El productor Chris Taylor Se grabaron en 1990 Tiene fecha De junio Junio 20 De 1990 Y entonces Están los teléfonos Y según esto Pues son las salidas De Si te gusta Aquí dice Si te gusta Belly Rock No sé qué Y entonces Aquí está la cinta Son Son Esta es una cinta Y aquí dice K102 No he tenido oportunidad De ponerlas Porque estaba un poco ocupado Pero Esta es la primera Esta es la única Que venía con la caja Así Porque Hice una oferta Y dije Le llevo todas Entonces Podrán ver Realmente Cuantas Son todas Son alrededor de 1 2 3 4 5 6 7 8 9 cintas De carrete Abierto 10 Con todas 10 en total Las andaban vendiendo Algo así como En 3 dólares Cada una Daba un total De 30 Se negoció Las sacamos en 22 Y muy contentos Entonces Realmente No sé que tengan Pero dije Pues vale la pena Y si no Estos carretes De 10 pulgadas Son muy socorridos Y Bueno Siempre hay a quien Vendérselos Entonces Todavía no sé que traen No he tenido tiempo De escucharlas Pero bueno Allí están Y pues ahora sí Que la perdición De todos El vinilo Y entonces Ya nomás Todo lo que me traje Y a ver Va Va por partes Porque Nos va por partes A ver Voy Primero Encontré Este disco De una cantante Francesa Que se llama Dalida Que vaya Es muy conocida En Francia Pero vaya Canta muy padre Y bueno Era una Una gran estrella El disco Viene pegado Lamentablemente Es un gatefold Y viene como pegado De aquí Pero Los discos Están en perfecto estado Y costó un dólar Entonces Pues me lo llevo Este disco Que yo ya lo tengo En un procesaje nacional Excelente disco De Jazz LA4 Que son los Quienes son los LA4 Laurindo Almeida Ray Brown Shelley Mayne Y Bud Shark Es muy bueno Entonces Este es como para Mejorar una copia Que yo tenía Luego encontré Estas cosas El soundtrack De Buck Rogers En el siglo XXV El soundtrack original De la película No de la serie El de la película Que más bien Es el programa piloto Pero bueno Encontré este Y es un disco Que en general Siempre se encuentra Por ahí de 25-30 dólares Hasta más Por la En la Comic Con Y demás Lo encontré En 6.99 Y esto es un promo Esto es la etiqueta Del promo En 6.99 Y todavía lo rebajamos A 5 dólares Y ahí mismo Encontré este Que este No es original Este setor Estrada Conduciendo La orquesta Sinfónica De Londres Hay temas De Superman De James Bond Etcétera Pero lo interesante Es esto Es esto Y esto Quiere decir Que esta es una Grabación digital De 1980 Y es la serie Masterworks De CBS O sea Esto es De audiófilo Y ya cuando haga Mi programa de audiófilo Les explicaré bien Que onda con esto Pero bueno Esa es una de esas Cosas maravillosas En el lugar De que compré Las cintas También compré Este Que es La narración Completa De Orson Welles El programa De Orson Welles De la guerra De los mundos Tal y como Se ha grabado De la De la Transmisión original Entonces Aquí el dato histórico De la radio Ahí está Y Bueno Es que Todo tiene Su historia Esperen un segundito Entonces Luego encontré Otro puesto Que tenía Bueno Compré un láser disc Que es el Pirata Morgan Una película clásica Pero este está sellado Totalmente sellado Es una película clásica Y lo compré Compré otro de La misteriosa Pero como ese Me puse a verlo No está aquí Entonces bueno Me encontré un Ex-DJ O algo así Que tenía discos Y cassettes Entonces le compré Extractos De el El fantasma De la ópera Feel so good De Chuck De la ópera De la ópera De la ópera De DJ Madison Avenue La canción Don't Call Me Baby Si la buscan en YouTube Sabrán cuál es Es muy famosa O está muy famosa Greatest Beats De Tommy Boy Records Que Tommy Boy Es una empresa Original del año 2000 2000 De Fat Boy Slim Este es el disco Que trae el famoso Este Weapon of Choice El video donde sale Christopher Walken bailando Y además trae El remix Bueno No es remix Este es el álbum completo Pero trae Lo que hizo Fat Boy Slim Con Jim Morrison Con la canción Bird of Ray Viene en este Y es el prensaje original Entonces Y salió bastante barato Y ahora sí La hecatombe Y donde se acabaron Se acabó el varo Encontré un puesto Como ya vieron en el video Donde todo estaba Tres dólares Disco que agarraras Tres dólares Y entonces dije No Pues de aquí soy Entonces miren Encontré Una versión de Wes Montgomery Jazz Guitarra Disco doble Y lo más importante Es que este disco Es del sello Verbe Aquí está más fácil Verbe Es el sello El sello de jazz Y prácticamente Son prensados De audiófilo Y luego Casi todo lo demás Que traigo Es soundtrack Bueno Este no Este es Johnny Mitchell Este es un Disco clásico De Johnny Mitchell Viene en el Gatefall completo Poden ver Ahí está Johnny Las letras El disco está 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 Como VG VG Más tal vez Estos son de los que hay que lavar Pero una vez lavados Con el ultrasonico Quedan re bien Y ahora sí Puro soundtrack Vamos a mostrarles Puro soundtrack Que encontré A ver Este no es soundtrack Este tampoco Vamos a enseñarlos aparte Y Ok Todo lo demás Son soundtracks Estos no son soundtracks Este es un grupo Rock progresivo Que se llama Saga Heads of Tales Que el otro día Nos preguntaban sobre Saga Bueno Aquí tengo este Está re bueno Y está como nuevo El disco Y este que es el Loop Sharp De Joe Jackson Pero esta es una prensa Como Coreana Porque esto no parece Japonés Es como coreano O tal vez sea china No La cosa es que Pues es un prensaje Medio extraño Nada más la galleta Está como rara Entonces Pues dije Vamos a ver Por 3 dólares Me voy a poner Esquisito Ahora sí La lluvia de soundtracks Billy Jack Soundtrack Súper clásico Este me llamó Mucho la atención Porque es Yo vi Vi a un lindo gatito Obviamente en inglés Pero trae Mus Trae canciones De Porky De Sam De Duffy Dog Y otros Entonces Vamos a ver Que sale Lamentablemente Estos discos infantiles Todos están En un estado Bastante deplorable En La lavada Les va a ayudar mucho Pero no creo Que estén En un buen estado En todo caso Se compraron Por los portados Están buenos Y luego Este nunca lo había visto Temas Del programa De televisión Dallas O sea Este es el soundtrack De la serie De televisión Dallas Muy famosa Shogun De James Clavel Una serie De televisión Miniserie Que fue muy famosa En los 80 Y bueno Veanla Vale mucho la pena Es una gran serie Y luego encontré Las Brujas de Eastwick De John Williams Y vean Este también Este también Es un promo Aquí tiene El sello De promo Y bueno Pues Música John Williams Luego vean Esta cosa Infierno Rojo Con Jim Belushi Y Arnold Schwarzenegger Y es el soundtrack Original Esto lo sacó Una disquera Que se llama Movie Music Y llama mucho La atención El jacket Porque este Es el original Aquí dice Movie Music Abajo Pero es como Plástico Carbón Está rara Y el disco Está prácticamente Está sucio Nada más Está como Con mucho polvo Pero salió muy bueno Luego El radiodrama Original De el El bispón verde Si Este Trae Pues es La bispón verde Era una personalidad De radio Entonces este Es como un capítulo De radio Ah este tampoco Es soundtrack Bueno Si podría ser soundtrack El remix De Jacket K Spin that wheel De la película Las tortugas ninja Uno Y Este es el El remix La verdad es que Si está como muy golpeado Vamos a ver si no Este Si con la lavada queda Pero la mayoría De estos discos Como son 12 inch single Tienen el Un surco un poco más grosso Y puede sonar mejor Además yo este lo tengo De edición mexicana Y está súper Distorsionado el audio Esperemos que este Se escuche mucho mejor Luego encontré El soundtrack De la película Hey there It's Joggy Bear Es un gatefold Que ya lo pintaron Tantito Y Pues Este también Aunque si trae Su 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 funda Y todo Está Pal perro Pero bueno No vamos a poner payasos Por esto Es una Bueno lo que conocíamos Como acetato Es un gramaje Pues casi 120 No Como 160 gramos Y esos Por lo general Aguantan mucho más Los golpes Entonces Pues no creo que Que esté Nada mal De aquí Todo esto tiene que pasar Por la lavadora Y de aquí Relámpago azul Una película Que vio Bimbo Durante los 80 Sobre un helicóptero Así ultra secreto Con Rush Heider Este es el soundtrack Esto era imposible Encontrarlo en México En esa época O si lo sabía Lo traía A ver discos O sorba O cosas así Y aquí miren Está un poco golpeado Y lo que quieras Pero pues es la música De relámpago azul Y entonces Pues ya la encontré Y ya es mía Y luego encontré Una película Donde debuta Goldie Hawn Con Walter Matao Que se llama Flor de Cactus Es una divertida comedia La verdad es que Este lo agarré Porque la música Es compuesta y dirigida Por Quincy Jones Entonces yo soy Super fan de Quincy Jones Y luego encontré Esta cosa Que es un fotodisco No me encantan Los picture discs Pero Está bonita La impresión Obviamente La dama del vagabundo Ya si lo tratas De ver a contra luz Si trae unos Te das de cuenta Que los Que los cachorritos Le hicieron así Porque si trae unos Como de De garras Pero bueno Que más da Este si es como Para el adorno Y además Finalmente esto Viene totalmente en inglés Y es la historia Del cuento Lo que sea Está todo en inglés Y luego encontré Para mi este fue Uno de los grandes hallazgos En cada comic con Que he ido He encontrado Este disco De Al Girt Interpretando temas De De temas de televisión Al Girt Realmente es el El músico que toca El La versión del vuelo Del abejoro Que usaron en el programa La Dispon Verde Este es Ese tema Más otros De ellos Pero siempre Encontrar este disco En 60 70 80 dólares En las comic cons Porque es un disco Difícil de conseguir Y 3 dólares O sea No lo iba a dejar Y este Viene bastante decente Necesita la lavada Y ponerle una funda Nueva Pero Ahí está Por 3 dólares Luego me traje El soundtrack De Oliver y su pandilla Con todas las canciones Originales Billy Joel Huey Lewis and the News Bette Midler Rubén Blades También cantaba Entonces Esta es una buena película Es una película divertida Y Este Aunque Si También está un poco golpeado Pero no tanto como los otros Y Me encontré A la novicia voladora Con Sally Field Yo de este tengo un sencillo De 7 pulgadas Pero bueno Ya tengo el álbum Y básicamente Pusieron a Sally Field A cantar varias canciones Y creo que no trae el tema De la serie de televisión Y por último El Creo que esto estuvo nominado Al Oscar Es Los Intocables Música de Ennio Morricone Que de hecho es así como De las primeras películas Después de la misión Que hizo Morricone Para cine norteamericano Y bueno Pues aquí está La película con Kevin Costner Sean Connery Y un gran elenco Dirigida por Brian De Palma Y Este Bueno pues aquí está Lo encontré Este también es como un promo Aunque no me acuerdo Si trae el sello O no lo trae Pero bueno Aquí está Y eso fue todo lo que me traje Aquí se acabó el varo Porque pues echen en la cuenta Cuántos discos Me han enseñado ahorita De a 3 dólares Y todavía Se negoció Llegamos a un punto Y bueno Te doy tanto Y así ya Llévatelos Entonces Pero bueno Fue una gran experiencia Adoro ir al Cobiswap Si ustedes tienen la oportunidad Se pone viernes, sábado y domingo En el estacionamiento Del Sports Arena Allá en San Diego Entonces Pues ya Desde el estudio De Envinil Muchas gracias Por acompañarme Nos vemos pronto Soy Ricardo Méndez Suscríbanse Denle like Apliquen la campanita Sobre todo la campanita Y nos vemos en otra edición Aquí en Envinil Jafai Chao Envinil Jafai Luz Chau Chau Chau